Gracias. Me apena tener que hacer este punto de información, pero realmente el desconocimiento absoluto del contenido del proyecto de ley que hace gala el asambleísta Salgado realmente puede causar problemas a la gente que le oye. La asambleísta Salgado dice que el proyecto de ley estamos tratando que el bombero de Quito se vaya a callar. ¡Mentira! La asambleísta Salgado está diciendo que estamos queriendo que un guardabosques gane lo mismo que un piloto de casinos. ¡Mentira! Se eliminó la parte ambiental del proyecto de ley. Ya no hay los guardias ambientales. Sacamos de eso, dije, ni siquiera me oyó. ¿Y saben por qué? De eso, compañeros. Porque para debatir este texto que ahora les ponemos a su consideración, la comisión trabajó 11 horas y 50 minutos. Y el asambleísta Salgado, de estas 11 horas y 50 minutos, estuvo en la comisión 1 hora y 21 minutos, porque llegaba, firmaba y se iba. Y tiene la cara de venir aquí a reflexionar. Eso se llama cinismo. Y eso es peculado. Cobrar para estar solamente 1 hora y 21 minutos de un total del debate de 11 horas y 50 minutos. Ya basta de tanto cinismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!